Buenas tardes amigos de YouTube. ¿Cómo están queridos? Bueno, les cuento que he descubierto que lo mejor no es ni a las 5, ni a las 6, ni a las 8, es a las 21 horas. Así que esta noche a las 21 horas no voy a cocinar pero vamos a charlar un rato, o sea, vamos a poder conversar sobre las preguntas que siempre me hacen y no tengo tiempo de leer cuando cocino. Así que esta noche a las 21 horas los espero para vernos en YouTube y hablar un poco de cocina. La vez pasada estuvo muy bueno, fue informal, lo hice en la cocina, esta vez creo que lo ves en el living o por ahí luego acá también, no sé, voy a ver. En fin, 21 horas nos vemos, un abrazo grande.